Acabada la Navidad, ya esperamos con fervor poder pronto celebrar otras fiestas en tu honor. Cruzando su Ecuador se encuentra el mes de Enero. Preparado para disfrutar, está ya tu pueblo entero. Nos invaden las tradiciones, ojalá nunca se pierdan. No olvidemos las costumbres que los mayores nos recuerdan. Clavado una imagen tengo, que de mí no se despega, a mis abuelos viéndote pasar por la calle de la Vega. Van iluminando tu camino, roscas de chispas y colores, que por cada rincón que pasas, pagar quieren tus favores. Las promesas te acompañan, por tus calles bendecidas. Orgullo de los subrioneros, a los que tú siempre cuidas. Abuelo de barba blanca, a verte siempre vuelvo. Y tras de ti escuchar quiero, a la banda de mi pueblo. Muchos años sin faltar, detrás tuyo en tu salida. Tocando partituras quisiera, acompañarte mientras viva. A tus pies siempre va, como siempre tu guarrillo. Y en tu víspera al cielo cohete, lanza a mi primo, Juan Murillo. Una carpa en la igareta, montada está en tu honor. En tu fiesta van de la mano, tradición y diversión. Niños y mayores acuden, tiempo de encuentro y hermandad. De vernos con los amigos, y todos juntos disfrutar. Una semana por delante, preparada con ilusión. Donde tu pueblo te venera, y grita, ¡Viva San Antón! Noche mágica Ya vislumbran las estrellas el fulgor de noche mágica. San Antón, desde la iglesia, bendice a toda su riana. Se arremolina su puerta, la gente con esperanza. Reciacasta churrianera, que desde que nace lo ama. El frío que no se frena, se propone estar en calma. Cuando se prenden las ruedas en balcones y ventanas. Es gratitud manifiesta, de una promesa sellada. Que ejecuta gente buena, en la bella noche mágica. Profundos cantares suenan, entre los vivas y lágrimas. Que embellecen la grandeza, de un pueblo de noble casta. Con ceremonia las puertas, se abren a la esperanza. Y también a las promesas, por San Antón, en su riana. ¡Gracias! 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 Lo dejo un roncillo aquí y no es un roncillo. Lo dejo un roncillo. Lo dejo un roncillo. Un roncillo. Una luz incandescente hasta su riana le guió. Entonces aquí había muy poca gente, pero en ella se quedó. Dejó de ser anacoreta para esta tierra proteger y de alimentos repletas alimentar a animales que llegaron junto a él. No clamó en el desierto ya que había mucho que hacer con nuestro pueblo. Por cierto, que poco o poco iba creciendo y le había mostrado su querer. Tras un largo camino andado, desde su penal africana llegó bastante cansado a nuestra querida siriana. Que sin ninguna objeción, como villa soberana, lo convirtió en patrón. Siendo desde entonces muy querido y venerado, quinientos años después, por lo mucho que nos ha dado, mañana mucho más que hoy. Hoy, churriana, una vez más, su amor filiante declara al pasear por sus calles y en tu bondad se ampara para que no te falte un detalle. Y en tu honor proclama con afecto y humildad que el tiempo por ella no pasa, a la hora de tu aprecio demostrar calle por calle, casa por casa. Quinientos años pasaron ya y parece que fue ayer cuando casi de imprevisto llegaste a este hermoso lugar. En el momento preciso. Por eso, cada 16 de enero, la víspera de tu gran día, junto a ti van los surrianeros, rebosantes de respeto y alegría, y pidiendo amparo y consuelo. Tu mirada penetrante, reluciente, tu ruenga barba plateada, tu figura encorvada, complaciente, tu mano, la del bastón, adelantada, incluso a veces tu cara sonriente. Y de vez en cuando, despidante, desde la calle o algún balcón, las ruedas luminosas y riantes, convierte la noche, el día y la ilusión a cada paso, a cada instante. Y entre Pará y Pairá, tu peña de San Antón, en la esquina de Capote, sus calcazas ponen emoción, cuando el fuego del suelo brote. Pero antes, al mediodía, con el repique de campana, nuestra asociación La Carreta, celebra la estruendosa coheta, con una mesa muy bien puesta. Y al final, de su devota procesión, entre viva, rezo y suspiro, surge desde el cuartón, geniales, como si fuese de un gran nido, los estruendosos fuegos artificiales. Eres protector de las cocesas y de los domésticos animales, cada año, desde su fecha a fecha, aunque sean números impares. Por eso, él siempre está, para que todo salga cabal. Aquí, aquí termina la hermosa historia de este buen hombre africano, que un buen día bajó de la gloria y de nosotros se hizo paisano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!